¿Qué pasa gente? Espero que estén muy bien. Esta vez tenemos un video un poquito diferente reaccionando a un video que me preparó Ivan Place, bueno, que preparó para su canal, pero quería que yo volviera y reaccionara, así que reaccionamos en el último directo donde él estaba también conectado. Van a ver que hablo a veces con el chat, un poquito que me comentaban y eso. Nada, espero que les guste, vayan a su canal que está aquí abajo en la descripción, suscríbanse, denle like porque hizo un trabajazo increíble y nada, comenten para que haga más. Perfecto. No me lo creo. A ver si puedo. Gente hola, gente hola. La última vez. Ahora sí, el último intento. Le voy a declarar todo. ¿Se está viendo? Y cerramos el directo. Ahora sí. ¿Me escuchas? ¿Sí? Mira. ¿Está bueno el hamburger? Sí, me voy a comer uno. Eso me va. Y yo me mata con eso. Mmm, está bueno, ¿no? Mmm, eso tenía triple bacon. Mira, yo te voy a decir algo. Que he tratado de decirte y no he podido. Y siempre he tenido muchos problemas y así no he llegado al jefe. Mira, voy a ser claro. Voy a hablar claro. Voy a hablar más claro que mi pelo. Que no tengo. Que mi calva. Me lo tumbé, me lo tumbé. ¿Te gusta? No. Así lloré, así lloré. Mira, yo le voy a decir la verdad. Yo soy tan fea como un ejemplo. No, no eres feo. No, 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 no. Tambulando a punto. Mira, tú me gustas, Satish. Tú también me gustas. Sí, te voy a decir. Ay, ay, ay. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, Dios mío. Te voy a tener que llevar al hospital. Satish, dime algo. Me mata la música, Iván Es muy fuerte esa noticia, lo sé Esto es un gran paso para la humanidad Mira, mira Que yo te decía Que todo a mí me gusta Y dale con eso Damos un segundo ¿Cómo es? ¿Cómo me decías? No, pues por eso es que yo quiero decirle Mira, usted a mí me gusta Y yo quisiera conocerla más Pero como hay muchos por ahí Estoy pretendiendo Si tengo camino para hacer eso Y yo quería saber Yo quería saber si ahí existe alguna posibilidad Porque yo estoy ya Estoy triste Ah, ¿sí? ¿Estás triste? Sí, sí, estoy triste Lo primero es que no hay tantos pretendientes más Eso es porque hablan muchas boberías Sí, allá y cuchichean Y dice que es de mi Pero no hay tantas en tema De hecho De hecho no hay ni uno En realidad Bueno, ¿de qué dice de mí? Ay, ay, ay Me cortaron, me cortaron ¿Qué hay el rollo? Dice, dame un minuto que yo creo que qué ¿Qué le pasó? Ahí fue cuando me cortaron el rollo En guste Pero yo creo que esa era mi guagua, ¿saben? ¿Qué guagua? ¿La blanca? Mi, ajá ¿Se la llevaron entonces? No puede ser Ay, Dios mío, señor Nada Yo después veo a ver, pero Ajá Impound Como la tercera o cuarta vez que me roban A mí me lo han robado dos veces El anterior que tenía Gracias Gracias a Dios Siempre lo cual ya me lo han conseguido Por ahorita En ser Ella pensaba que le habían robado En carros A ella Pero no le habían robado O sea, no Yo tengo Un error Pero yo creo que ya dijo Vale Pero aquí está el jefe ahí Ay, ay, ay Pero como Ay, ay, ay ¿Cómo se encuentran tan rápido? Mira Iván, esa fue buena Contéstame Contéstame que estoy desesperado Dime, sí o no Puedo, puedo Tengo posibilidad Dime 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 Ay Pero ya no pido Vamos a escapar ahí del jefe Que estaba ahí Yo no sé Corre, corre Guía, guía Se puso agresivo el jefe ahí Ay, ay Ay Muévete Mira 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 ¿Qué pasó? Pero qué hicimos Estoy, Iván No lo sé ¿Qué hice? Pero el jefe es la tira esposa Levanten las manos Que va a irnos Mata aquí ¿Sabes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Ay, yo a raptar Yo estoy replanteándome Lo que yo le pregunto ahorita Yo no sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No lo ves a Iván? ¿Me lo estoy creyendo y todo? Comiendo Ah Pues chao Comiendo Tengo hambre Pero ya me cayó mal ¿Sabes? Sí, a mí también Toma ¿Qué? 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 ¿Qué vas a hacer? Yo iba para el centro Pero hay que buscar el carro tuyo Hay que buscar el ¿Qué? 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 Exacto Yo estoy asustado Yo estoy asustado Yo estoy asustado A nadie le importa Yo estoy bien asustado Dale, dale Antes de que yo muera Antes de que yo muera Tengo posibilidad, ¿sí o no? No lo voy a pensar ¿Qué pasa es que yo para hacerle clara Yo no doy cita Yo no creo en eso Ok Y así se ¿Qué quiere decir? Di algo Van a creer que eres idiota Pero como que no creen cita Bien Pues yo soy una mujer que... La chica ahora, la chica ahora En pocas palabras Y solo eres una basura Pero para que sepa que Esta fue mi primera cita Si se puede llamar cita Y salió mal Porque llegó el jefe Apenas y le compré un hamburger ahí Pa' que no se quede nada Oye, sí Yo te bebo un café todavía Yo nunca salido con ninguna chica Si le tiene miedo a jefecito No ha conocido a mi presencia No, no, no le tengo miedo al jefe Yo creo que yo sería un gran papa ¿Cómo? No, ellos no necesitan padre Son míos nada más, ¿sabes? No puedo poner un padre, astro No, 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 no Bueno Su pareja de su mamá Si acaso Por eso, exacto, exacto Si acaso Existe una posibilidad No, no estoy diciendo eso ¡Maldición! Expresando Ok, me vas a escribir ¿Cómo? Dale, dale Pero guía tú Porque... Si puedes, si puedes ¿Por qué? Si, yo lo puedo conocer encantado El espán, el espán de Iván está ataguy No, pero le quedó bien Le está quedando bien el video Hasta ahora Si, no, yo lo conozco encantado Ay, Dios mío Es una novela ¿Este? Es un pintiste ¿Eso es arcanmo? Nada que veo Es un real O la trajeron No, ni merga No, me dijeron que tú eras la más solicitada de la ciudad Eso no es cierto Si Es mía Y la mecánica Que tiene a todos Páblame, jefe Ay, ay, ay ¿Estás bien, jefe? ¿Estás bien? Si Jefe, ¿estás bien? Páblame, yo se... Se dio duro Si Es verdad que sí Ahora es cuando ella me dice Que mi propuesta fue la más decente Así que Vamos Cuídala, cuídala mucho Cuídala, cuídala Creo que me tengo que ir Ah Voy a trabajar Creo que voy a trabajar unos minutitos Y tengo que ir ¿Qué cuesta más decente que me habéis hecho, ¿sabes? ¿Qué, qué, amistad? Vamos No, no, no Vámonos En esta isla Desde que llegué En la propuesta más decente que me han hecho Vámonos De verdad Ah, pues Estoy adelante Besito Soy un crack Compártanlo Espero que se hayan redido Que hayan disfrutado Estoy encantado Hoy en el concentrado Vamos ya